¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Te escapó, hermano, de nuevo. Te escapó de nuevo el león. Hermanito, el león te escapó de nuevo. No vas para allá, hermanito. No, el león, hermano. No vas para allá, que viene el león. ¡Eh, Miguel! ¡Ahí viene! ¡Hay un león! Te escapó el león de nuevo, hermano. ¡El león! ¡Ahí viene! Te escapó de nuevo el león, hermano. ¡Eh, hermanito! Te escapó de nuevo el león. ¡Ahí viene el león, lo vamos a ver el león! ¡El león! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hermano, ahí viene! ¡Hermano, ahí viene! ¡Hermano, el león! ¡El león! ¡El león te escapó de nuevo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el león! ¡Ahí viene el león! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el león! ¡Esta escapó de nuevo! ¡El león, hermano! ¡No se queden ahí! ¡No se queden ahí, que van el león! ¡Ahí viene el león! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ahí viene hermano! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene hermano! ¡El león popió! ¡Popió el león hermano! ¡Ahí viene el león y viene por ustedes! ¡Popió! ¡Da الأ основas porque cada umốn de m嗯! ¡Hasta la or森 buys mons! ¡P娓! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Eh in도태不管 en que resp睬 Russian ! Son tres, el ámbro puño. ¡Ahí viene! ¡Avrte elawa selladra, la medida de comunicación! ¡Ahí viene! 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 抱抱每一种生活